Bienvenidos al canal del Príncipe de la Colina Stay para autor libros y historias y mucho más. Una mamá dio a luz a mellizos de diferentes padres, uno de su pareja y otro de su amante. El extraño caso se llama perfecundación heteroparental. Te explicamos los dos escenarios en los que puede suceder. Cuando nacieron sus hijos, el padre notó que no eran parecidos en absoluto, y esto le extrañó muchísimo. Su aspecto físico no coincidía en nada. Su color de pelo, sus ojos, sus rasgos, nada tenían en común. Sin embargo, supuso que podía ser algo normal y no le dio relevancia. Al fin y al cabo, sus hijos habían nacido y lo llenaban de felicidad. Un test genético lo confirmaba todo. Todo comenzó a aclararse cuando tuvo que anotarlos en el registro civil de la ciudad de Xiamen, en China. Allí le pidieron que presentara un perfil genético que demostrara su paternidad. Este requisito es obligatorio para todas las familias chinas con bebés recién nacidos antes de inscribirlos. Entonces el padre hizo el análisis y la sorpresa no demoró. Al recibir los resultados, se enteró la razón de la diferencia física entre sus dos hijos. Los dos tenían el mismo ADN materno, pero solo uno de ellos compartía el de su padre. Inicialmente la mujer desmintió de forma rotunda su supuesto engaño y acusó a su pareja de haber falsificado los resultados. Sin embargo, la verdad no tardó en llegar cuando confesó que había tenido relaciones sexuales con su amante. Por supuesto que quiero a mi hijo, pero yo no quiero crear el hijo de otra persona. Comentó el padre, a quien llamaron Xia Long para mantener su identidad reservada. El diario chino Strain-Herald, ¿qué es la superfecundación heteroparental y cómo puede suceder? El fenómeno se llama superfecundación heteroparental y según las explicaciones del director de la Asociación de Embriólogos Clínicos de Inglaterra, Jason Kasraye, puede darse ante dos posibles situaciones. El primero sucede cuando la mujer libera dos óvulos en simultáneo. Como los espermatozoides pueden sobrevivir algunos días en el tracto reproductivo, la fecundación doble ocurre cuando se copula antes de la ovulación con una persona y con otra después de ovular. En el segundo caso la mujer libera dos óvulos en el mismo ciclo reproductivo, pero con algunos días de diferencia y se concibe en dos momentos distintos. De todas formas, la experta señaló en declaraciones al diario del Guardian que es extremadamente infrecuente ya que depende de muchas rarezas ocurran en el mismo ciclo.